Hello friends, ¿cómo están? Espero que fabulosos. Bienvenidos a transmisión de su página o canal de YouTube Itzel e Ilse. Mi nombre es Itzel y somos consultores independientes de Sensi. Ya me voy a dormir. Estoy con lo del horario de verano, así como que todo volteado del horario me quedo a dormir. Estaba haciendo las bolsitas de Halloween para mis clientes. Espero que creen que me llegó el pedido, las ofertas de la Flash Sale de otoño 2019 que tuvimos hace unos días y quería compartirles que compré yo para mí, me compré de mí para mí, a través del sitio web para poder aprovechar las ofertas. Pues ya me llegó. Pedí un chorro de Sensi Circulares, Sensi Circulares de Black Raspberry Vanilla. Pedí 10 de Black Raspberry Vanilla y 10 de Strawberry Taffy. Entonces, un montón. Vean, este, esta verde taffy huele como a su luz de fresa, que son, hoy, que son estas, ¿ok? Y Black Raspberry Vanilla es el aroma más vendido de Sensi y se huele a zarzamora vainilla. Entonces, este, este, son estas, que es como un color morado, pero no se después me hagan. Y además, había olvidado que había pedido 10 de Vanilla Pink Body Prim. Este aroma huele como a dulce de vainilla, como caramelo de vainilla. Aparte, pedí 10 barras del aroma Cheerleather, que es un aroma que no, ya no está en la colección y la voy a utilizar por una de mis cajitas, entonces aproveché porque ya no está en mi catálogo y va muy bien con la cajita que estoy haciendo ahorita. Y, ¿qué creen? Que pedí dos calentadores. Que este ya lo había tenido, pero lo vendí y luego me arrepentí de venderlo porque ya no volvió a salir. Este es Winter Frost. Este es como el tipo Mason Rack. Como el que actualmente se llama Chasing Fireflies, es como ese, pero ese es como, yo le digo de Frozen, ¿no? Vean, es como un azul cenicienta. Y tiene esos copos de nieve en relieve de color y cuando se ilumina, se ilumina como que brillando el cono de nieve, el copo de nieve cono. Bueno, copo de nieve, cuando te pase esto, busca tu foco dentro de este lugar. Generalmente está dentro de aquí y la gente lo tira, tira el papel pensando que el foco no viene. Siempre cuando no encuentres tu foco, búscalo en los empaques, en los plásticos y demás, ¿ok? Entonces, deja ver si donde lo puedo conectar para que lo veas. Ahí se cable mucho papel. Está muy bonito. Cuando lo vi por primera vez, me enamoré. Y dije, si no lo vendo, me quedo con él. Pues nada, que sí se vendió. Y eso, les voy a decir que fue hace dos años. O sea, hace dos años y medio, yo creo. Hace un buen rato. Entonces, cuando salió en la oferta, que creo que me costó menos de $600 pesos, yo dije, de aquí soy. ¿Vean qué hermoso? Y este lleva su plaquito aquí arriba. Déjame hacer pongo. Es un color azul también, cielo, así como se me sienta. Tornasol incluso, puede ser que tiene un poco de destello, tornasoliento. Está muy bonito. No le hace justicia, ¿eh? Con la luz, obviamente, no sé. No se ven bien definidos los copos, pero sí están bien definidos los copos de nieve. Está muy bonito. Y está grande. ¿Se dan cuenta que sí está grandecito? Muy cuqui. Entonces, me encanta. Para, este, pues, lo que voy a poner navideña por acá. Y el otro que pedí es justamente uno navideño que yo nunca había tenido. Que, a veces, cuenta que este lo veía en catálogos previos, pero a mí no me tocó. Yo hace tres años ya no estaba este. Se llama Rejoice. Creo que dijo alguna consultora que nunca estuvo en México, que es un producto que estuvo nada más en Estados Unidos. Desconozco, mosco. Porque yo no estaba en ciencia. Entonces, déjame que se los enseño. A veces, no sabemos de dónde viene el aro. El aro viene aquí adentro de este plástico, luego de este cartón. Justamente, hoy me habló una consultora y me dijo, sé cómo se arma un calentador, el Star Flower. Y ahora le falta, le falta, este, el aro. Ay, voy a terminar describiendo esto porque no se puede. Disculpen el ruido. Qué bonito. Miren. Dice, estaba al revés. Joy, ¿ok? Y el aro va aquí arriba. Tiene un defectillo ahí, un poquito en la pintura, pero la verdad no me importa. Y el foco, pero es de ese chel, donde está la parte que se conecta, como punto. Viene separada en otra caja. Me puse la calcilla, amigo. Me puse la calcilla. Me puse la calcilla. No, creo que me puse la calcilla. Ok, foco. Estoy enroscando el foco en la base. Oigan, disculpen. La facha, la cara, la posición, que estoy haciendo todo así. Quería enseñarles porque esto ya lo voy a, lo voy a guardar, lo voy a utilizar y ya aún se los voy a poner en video. Entonces dije yo, si no lo grabo ahorita, el al día ya está bien dormido hace como una hora. Si no lo grabo ahorita, ya volvimos y ya no nos voy a grabar nada. Entonces, ok. Tenemos la base, le posicionamos encima este asunto. Bien. Y luego aquí encima del aro, va el platito. Ok, el platito rojo. Veamos. Wow, qué hermoso, qué precioso. Definitivamente la luz no le hace justicia. Si me alejo, me acerco, es la misma. Vean qué hermoso. Y eso obviamente es rojo y tiene tonalidades doradas en las letras y demás. Está súper bonis. Súper bonis. Me encanta la decoración de las esferas. Y dice Joy. La verdad es que quien haya comprado este calentador, muy bien chicos, muy bien. Muy buena elección que comprar. Y pues este rojo así, me encantó. Pues nada, lo que quería compartirles el día de hoy de las cosas que yo compré en la oferta, la flash sale que hubo los días 21 y 22 de octubre de 2019. Espero que ustedes también me hayan aprovechado y que han comprado muchas cositas a unos bajos precios. Nos vemos a la próxima. Déjame tu like y suscríbete al canal. Nos vemos. Bye. 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 Bye.